Pasé, fui por Camino Juan Ismael Jiménez desde 11 de septiembre hasta Bajada de Chávez porque, atención, el convenio que anunciamos en agosto para pavimentar, repavimentar toda esa zona para convertirlo en un paseo turístico con la disposición de pavimento articulado esto es de endoquines, como hay acá, está aprobado la Secretaría en el Ministerio de Públicas de la Nación a través del programa Argentina Hace, son 60 millones y medio de pesos el convenio está en la instancia número 5, en la última lo único que resta es que lo manden a San Pedro, lo impriman y lo firme el intendente y eso está confirmado, van a pavimentar con pavimento articulado, con adoquines toda la del camino, Juan Ismael Jiménez recorre las canaletas porque va a ser exactamente el tramo que corresponde a las canaletas Estamos hablando de lo que es el recorrido más importante, la extensión del recorrido turístico más importante es que podemos tener sobre el riacho, obviamente yo pasaría con la topadora, como dijo Cecilio Salazar y sacaría todo lo que construyeron y usurparon del otro lado, salvo el rancho de Aurora y el viejo astillero, todo el resto es todo usurpado para que la gente, para que todos los sanpedrinos tengamos acceso al río a la vista, a la vista por lo menos a la vista, en el riacho no te podés tirar no te podés tirar no, no te podés tirar, de hecho es una zona bastante peligrosa porque hay una correntada importante se diga que el expediente que había sido enviado antes de junio, más o menos junio, julio pasó por todas las instancias que corresponden a ese tipo de expedientes para el análisis en el Ministerio de Obras Públicas para la financiación de la obra está en la última etapa de aprobación ayer tuvimos la oportunidad de acceder al número de expediente que tiene es una obra que está confirmada que se va a hacer no sabemos cuándo va a comenzar pero creo que va a generar una gran expectativa en todos los vecinos del barrio Las Canaletas cuando salgo a caminar suelo irme por esos costados por esa ribera tan amable que tenemos del Club América a partir de allí la cooperativa Las Canaletas a partir de allí el centro de salud de Las Canaletas las vistas que tenemos, el camping que tiene la cooperativa Las Canaletas después viene lo que le dicen el rancho de Germán López que en realidad es una casa de fin de semana una propiedad que fue muy discutida ya por la década del 80 cuando se apropió de ese lugar que no tenía semejante construcción y de varios otros terrenos que estaban ahí en la zona está exactamente al lado del rancho de Aurora si seguimos nos vamos a encontrar con toda una ribera muy generosa para todos nosotros con las canoas amarradas a los árboles y con, bueno, muchos lugares donde la gente también ha alambrado para tratar de quedarse ponen algunos animalitos y demás y tratan de quedarse con la parte de la ribera cuando llegamos a la bajada de Chávez la cuestión de las usurpaciones empeora ¿por qué? porque desde que se abrió hasta Cantando en el Río la costa que es nuestra comenzó a alambrarse de manera tal que los que están arriba creen que son propietarios de lo que está abajo y ustedes saben que además del camino de Sirga existen los derechos de poder transitar por toda la zona costanera nosotros deberíamos tener la posibilidad de llegar por la costa, escuchen bien esto que les estoy diciendo por la costa, caminando hasta Vuelta de Obligado no sé si se entiende eso se llama camino de Sirga el derecho a transitar lo tenemos hasta el paraje Vuelta de Obligado después está la otra discusión si el otro camino, el camino real el camino costero puede, digamos, atravesar todas las propiedades que en este momento tendría que atravesar entre las cuales se encuentran, qué sé yo, complejos turísticos como el aparte Club San Pedro y demás la obligación está hay que ver si alguien está en condiciones de hacerla cumplir el deterioro de la calle Juan Ismael Jiménez desde las provincias a bajada de Chávez que es el proyecto es ostensible pero no solo ostensible pero no solo porque las cuadras anteriores también así que ya que van a poner al alquilado pónganle todo desde donde comienza Juan Ismael Jiménez me llamó la atención una cosa en el expediente en el expediente dice calle San Lorenzo porque eso era calle San Lorenzo hasta que la ordenanza estableció que es de 11 de septiembre para allá se llama Juan Ismael Jiménez camino Juan Ismael Jiménez cambiado durante la gestión de Pángaro correcto así que te digo está muy deteriorado hay tramos que son terribles el tramo que pasa por delante de la cancha del Club América de las canchitas de fútbol del Club América es tremendo es impresionante la cantidad de pozos que hay es pero terrible y hay un tramo está similar a ese que está más allá de las canaletas también gracias José que también es terrible 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 la cantidad de pozos de agujeros de baches unos baches enormes hay en un montón de lugares hay una cosa que me llamó mucho la atención y que siempre me llama la atención cuando circulo por las canaletas es que solamente hay reductores de velocidad más o menos similares a los que debe haber en San Pedro después del camping las canales hay dos o tres que responden casi por completo a lo que establece la ordenanza antes ninguno un desastre un montón de reductores de velocidad que no están señalizados que son muy pequeños que son muy altos que son un peligro incluso algunos dicen que los pusieron los propios vecinos porque era un peligro era mucha velocidad para que circulaban por ahí las motos también encaran a cualquier velocidad y entonces es muy peligroso porque los chicos juegan siguen cruzando la calle porque están acostumbrados a jugar enfrente y bueno y ahí se arma así que todo ese sector entonces va a estar abarcado por este nuevo adoquinado digamos pavimento articulado toda la zona de Juan Ismael Jiménez que abarca lo que llamamos Barrio América y todo lo que abarca Barrio Las Canaletas mirá lo que es San Pedro lo generoso que es un video de película esa es una zona donde está muy deteriorada muy 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 vas a ver que hay momentos en los que yo voy a una velocidad de 20 kilómetros por hora apenas claro pero el turista ve el río no ve lo que vos ves para hacer esa obra hay 60 millones y medio de pesos mirá lo que es o sea vos mirás esto o sea a cualquier lugar que te hayas ido de vacaciones y vas por esa esa cosa aparte que te comes los pozos pero vas mirando ese paisaje el río nuestro el arbolado natural porque la mayoría son autóctonas que si yo ahí tenés un ceibo un espinillo bueno todo lo que nos regaló la naturaleza a San Pedro y es algo extraordinario lindo para pescar para estar ahí todo eso la verdad es que es un lugar paradisíaco voy nombrando los intendentes para que no se ofendan ni demás porque la primera etapa de recuperación de la ribera la hizo Pángaro sobre el lateral donde están las viviendas segunda etapa la hizo Barbieri sobre el lateral turístico con exactamente y ahora quedó el intendente Salazar que va a repavimentar todo eso con este con este pavimento articulado con el adoquinado que van a poner que es el mismo de la peatonal el mismo de la 11 de septiembre el mismo de la 11 de septiembre frente a la terminal el mismo del pasaje a General Almada te decía son 60 millones y medio de pesos el expediente ya está aprobado solo resta que lo manden para que se firme el convenio una vez firmado el convenio van a estar en condiciones de llamar a licitación para poner la obra en marcha es una obra muy importante sobre todo para los vecinos de las canaletas para los vecinos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.